La madre de Elena Tablada, 37 años, ha acudido como invitada a los premios Iris de la televisión, y allí ha hablado sobre toda la polémica generada por las declaraciones de su hija en Viva la Vida. La actriz confesó que mantenía una relación tirante con el padre de su hija ella. Pasada la tormenta, la madre de Elena Tablada ha querido desmentir que ella dijera que Bisbal, 39, se llevaba mal con sus padres, no es verdad, yo he hablado con la madre y muy bien. Estamos ya a un paso de la boda. ¿Cómo lo están viviendo? Divino, están encantados, ahora se fue con ella porque tenía que hacer cosas en Miami para la boda. Muy bien, ¿qué tal la niña? Emocionada por doble partida, encantada, ella feliz con tener hermanitos, está loca. Nael Tablada junto a la abuela y la madre de Elena Tablada, G3. ¿Cómo han vivido la polémica por esa foto de Rosana con la niña? Yo la verdad es que a mí no me importaba, pero bueno. Javier también tiene fotos con ella. No sé, yo no quiero hablar del tema porque ahora estamos felicísimos, encantados y no quiero saber nada el tema. Ya se zanjó la cosa, han puesto palabras y cosas que yo no he dicho. Jordi Martín ha dicho cosas que, siendo amigo, yo no he dicho cosas. Siempre ha querido mucho a David. Yo lo quiero mucho. Sorprende que haya dicho que David no se habla con su familia. Pero es que lo leí pero yo no he dicho eso. No es verdad. Yo he hablado con la madre y muy bien. Todo muy bien. Punto. Tú sabes que algunas veces hay días malos. Pero bueno, tú siempre me coges bien. Más información. La familia de David Bisbal, indignada, toma partido en su guerra contablada.